Y Juan Peña, de 26 de agosto. 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 Primeramente, quiero empezar agradeciéndole a Dios y a la Virgen Santísima y a nuestro querido Patrono San José por este cuarto aniversario que hoy cumple la Federación. Y por qué no darles gracias a ellos, porque gracias a Dios y al trabajo que tenemos, llegamos con el pan de cada día a nuestras familias. Quiero agradecer la presencia del Honorable Alcalde Municipal, Ingeniero Marvin, a los queridos concejales, doctor Jonathan, licenciada Vilma, a nuestro querido presidente del Comité Cívico, nuestro amigo Darlene, al presidente de Control Social, nuestro querido amigo Barba, y a nuestro querido parte y miembro de nuestra Federación de Transporte Departamental, Federal Federal Fedestrán, muchas gracias por venir. A nuestro comandante de la Policía Provincial de San José de Chiquito, Teniente Yerel, muchas gracias por asistir. A uno de los grandes amigos de esta Federación, uno de los pilares fundamentales para que la personería jurídica de esta Federación se haga realidad. Siempre lo vamos a tener en cuenta y siempre le vamos a agradecer, querido Ingeniero Totono, muchísimas gracias por permitir de que nosotros seamos legales. Al querido concejal José Lito Logales, muchas gracias por venir, le agradezco. A la señora Lumberi, presidenta del Consejo Municipal, muchas gracias por su asistencia. A los dos le quiero agradecer por esta decoración que nos han regalado a nuestra Federación. Muchísimas gracias. Por su envolvido de alguien, pido disculpas. Y quiero agradecerle a cada uno de ustedes, compañeros del transporte, asociados de nuestra querida Federación, porque ustedes fueron el pilar fundamental para que esto se haga realidad. De la misma manera, que todas las bendiciones del Divino Creador recaigan sobre ustedes para que este año sea un año de mucho trabajo y para que también no nos falte el pan de cada día. quiero agradecerle a los compañeros de Vallehermoso, quiero agradecerle a los compañeros de la 26 de agosto, quiero agradecerle a los compañeros de Quibome, quiero agradecerle a los compañeros de Misiones, quiero agradecerle a la cooperativa Paitití, como también quiero agradecerle a los de Nuevo México. Muchísimas gracias compañeros por confiar en nosotros. Muchísimas gracias compañeros por permitirnos estar dentro del directorio para conseguir los logros que en verdad nosotros necesitamos como transportistas. También con la disculpa que se merecen, doctor Germain, bienvenido, muchísimas gracias por asistir va a disculpar. Me sobran palabras para decir, pero la verdad me siento emocionado. Me siento muy emocionado porque soy vocesano y estoy a favor de que mi pueblo progrese. Le pido a todas las autoridades para que aunamos esfuerzos y todos trabajemos ya no por los colores políticos. Trabajemos por el bienestar de nuestra sociedad, de nuestro pueblo que yo creo que San José de Chiquito se merece esto y mucho más. Quiero terminar compañeros diciendo y que todos ustedes los transportistas me ayuden a decir ¡Viva la Federación de San José de Chiquito! ¡Viva! Muchísimas gracias. Primero que nada pedir a Diosito que nos bendiga a todos, que nos dé salud porque sin salud no podemos hacer nada. Instar a todos aquellas personas, aquellos trabajadores que cumplen ¿no? la función en los diferentes tipos de vehículos que tenemos los cuales utilizamos para el trabajo para llegar de un lugar a otro. Pero nosotros como Policía Boliviana lo que queremos es el acercamiento a nuestra sociedad el trabajo conjunto de cada uno de nosotros para un vivir bien es decir que ustedes como parte de esta sociedad trabajen al lado de nosotros el crear una brigada vecinal una brigada escolar una brigada de padres de familia pues nosotros estamos predispuestos a realizar las capacitaciones que sean necesarias a prevenir incentivar tanto a ustedes como son una federación poder llegar nosotros a ustedes instarlos a ustedes que sigan con la misma predisposición de que San José bien lo ha dicho mejore sin más que decirles pues mil felicidades en su cuarto aniversario y bueno nosotros estamos prestos a colaborar y a trabajar al lado de ustedes mil gracias agradecer y felicitar también a todos y a cada uno de los asociados de cada una de las asociaciones que están juntas hoy en esta federación saludarlo y agradecerle también aquí al nuevo directorio en especial aquí a Iván también a a Efraín por la invitación a este acto de aniversario de cuatro años también quiero saludar allá a nuestro amigo Germain a su esposa y a los que lo acompañan bueno esta fecha es muy significativa para la federación y para todos los transportistas de cuatro ruedas de nuestra de nuestro pueblo de San José sabemos de que no son cuatro años son más de cuatro años que están ustedes asentados acá en nuestro municipio prestando el servicio a nuestra población porque también sin la ayuda de ustedes no tendríamos la fluidez de transporte de nuestra gente al departamento y al resto del país y este es el ejemplo ¿no? porque si están acá todas las autoridades es porque en realidad están prestas para trabajar con ustedes y de ahí en adelante poder coordinar cualquier cualquier tema que sea de beneficio para su institución y bueno que también sea de beneficio para nuestro pueblo entonces yo con eso quiero felicitar y agradecer nuevamente por la invitación y un saludo especial para todos y cada uno de los invitados gracias primero pedirle a Dios que ilumine en el trabajo que realizan ya que en el recorrido del día a día van arriesgando su vida sin saber qué se encuentra en la carretera pero es un trabajo del cual ellos tienen el sustento y la crianza para sus hijos entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios para que los acompañe para mí es un agrado estar acá compartiendo juntamente con todas esas autoridades que hemos acompañado estos cuatro años para que logren formalizar una federación con la ayuda de las autoridades de turno y las que vienen sé que van a salir adelante la unión que han demostrado ustedes en su sector es la que debemos de tener todos en el momento en que empezamos a trabajar por el bien común y el bien de la sociedad cuando comenzamos apoyando a nuestros dirigentes para que puedan salir todo lo que podamos conseguir en el bienestar de la gente que está atrás de nosotros una vez más quiero felicitarlos por esa unión porque tantas personas que están en esta federación de distintos lugares de distintos colores políticos y ahora están festejando cuatro años y van a festejar muchos más esa es la bendición que Dios puede darle al ser humano cuando ayuda a que otros continúen trabajando por el bienestar de todos muchas felicidades a todos los transportistas y que sigan festejando muchos años mejores gracias hoy cuatro años una federación una federación municipal es la primera federación a nivel departamental que se ha podido crear a la necesidad de la defensa de todo el transportista en su momento las autoridades competentes nos exigía una representación una representación legal jurídica donde lo cual ha nacido la primera federación municipal que es en San José de eso deben sentirse orgulloso que hoy cumple cuatro años más de vida institucional y como transportistas ¿cuántos años? somos ustedes colegas transportistas esta profesión que es tan bonito a la vez una responsabilidad que llevamos como transporte a nuestras espaldas como transportistas debemos de sentir orgullosos somos parte del crecimiento del desarrollo de cada municipio del departamento y de nuestra querida Bolivia de eso debemos de sentir orgullosos como transportistas no pedimos una inversión a ningún nivel de los gobiernos y municipal departamental nacional cada uno de nosotros como transportistas invertimos en nuestro tratamiento de trabajo nos creamos nuestro fuente de trabajo y de eso hay que sentir orgullosos creamos trabajos directos indirectos y de eso debemos sentir orgullosos como transportistas pedimos a nuestras autoridades locales a nuestro gobernador que apoyen al transporte el transporte es el que une de un municipio con otro municipio de una provincia a otra provincia de un departamento por departamento y como tal pedimos en este caso el apoyo total de parte de las autoridades a estos transportes el transporte ha sido uno de los más golpeados con toda esa pandemia más de 100 días no hemos trabajado las deudas hemos empezado con 40% 50% 80% a pesar de todo eso seguimos de a pie seguimos como transportistas hemos salido adelante y dentro de esto de esta pandemia también hay compañeros hay dirigentes que estaban en este caso siempre vamos a recordar a nuestro amigo de las misiones que uno también que encabezaba todo esto pero lamentablemente ya no lo tenemos y también muchos colegas transportistas muchos compañeros transportistas ya no están con nosotros pero los que estamos aquí con vida sigamos trabajando sigamos mejorando el servicio de transporte sigamos prestando como prestamos las 24 horas 24 7 sigamos adelante compañeros sigamos mejorando el servicio de transporte sigamos innovando nuestro parque de automotores para de esa manera poder prestar el mejor servicio a nuestro pasajero a nuestra población en ese sentido quiero hacer una entrega desde conocimiento y a la vez hacer llegar las felicitaciones en nombre de todo el transporte a nivel departamental voy a pedir que pueda pasar al presidente compañero Efraín para hacer el riesgo de reconocimiento este presente de reconocimiento en nombre de todo el transporte a nivel departamental en nombre de la federación que hoy estamos haciendo la representación que dice lo siguiente la federación departamental de cooperativa de transporte de transporte santa cruz pedetrans l congiere el presente reconocimiento de honor a la federación de transporte de expresional san jose de chiquitos pedetransajo al conmemorar su cuatro años de aniversario en reconocimiento a su invaluable contribución al desazorio del transporte de nuestro departamento deseándole éxitos en el valiosa labor que desempeña atentamente en nombre de todo transporte a nivel departamental tenga este conocimiento hermano Efraín con eso para terminar ayúdenme a decir que viva la federación de san jose chiquitos que viva el municipio de san jose que viva santa cruz muchísimas gracias es momento de festejar el cuarto aniversario de la federación el impulso que le da el sector transporte a la predicción departamental para nosotros es de mucho de mucho aprendizaje de mucha enseñanza somos totalmente convencidos y lo demuestra pedetransajo que cuando se trabaja en equipo se logran grandes objetivos y esa es la función que tenemos que hacer nosotros ahora como autoridades trabajar y coordinar de la mano de ustedes para que el progreso del municipio y del departamento siga siendo el número uno a nivel del del país nosotros felicitar en su cuarto aniversario a fedetransajo reafirmar el compromiso de seguir trabajando a través de mi persona y del gobernador del departamento don Fernando Camacho reafirmamos el compromiso de trabajar de la mano de todas las autoridades en este caso de la federación de transporte de San José de la federación departamental para que los logros del departamento se muestren a través de su provincia muchísimas felicidades en este cuarto aniversario y esta fiesta de todos ustedes felicidades de trazajo muchísimas gracias la verdad que es un grato placer tener que dirigirnos para felicitarlo en este su cuarto aniversario sabemos que el transporte es uno de los de los sectores que mueve la economía en nuestro pueblo es por ello que nosotros como autoridades estamos comprometidos en darles condiciones es por ello que estamos trabajando en este momento su terminal está siendo en los setadas la parte del 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 parqueo el siguiente paso lo vamos a a encerrar todo el perímetro para que tengan más seguridad en sus unidades móviles y también está previsto realizar la construcción del galpón de un galpón para que todos sus usuarios cuando lleguen no tengan las inclemencias del tiempo tanto del sol como de la lluvia pedirle a nuestro santo patrono San José Patriarca que le dé una mano firme una mirada vigilante porque sabemos que ustedes cada día ponen en riesgo su vida porque el transporte es muy dinámico y necesitan llevar el sustento cada día a su casa bendiciones para todos vamos a trabajar y coordinar como lo hemos venido haciendo de la mano los invitamos las veces que sean necesarios para coordinar las diferentes actividades que tenemos para mejorar el sector para que ustedes se sientan en mejores condiciones y la población tenga que ser la que se lleve todo ese beneficio bendiciones para todos gracias a la directiva y felicitaciones porque tengo entendido que recién han sido elegidos y va a ser posesionada muchas gracias por permitirme estar acá y salud por sus cuatro años muchas gracias bien vamos a seguir y ahora si vamos a escuchar también las palabras de el presidente de el señor Efraín Cruz por favor un fuerte aplauso para nuestro amigo Efraín la verdad me siento contento contento feliz por este cuarto aniversario con Efraín Cruz pero como transportista estamos más de 14 años la verdad yo agradezco a todo el pueblo gocesano aquí yo llegué hace 18 años gracias a este pueblo me quedé aquí me quedo aquí noche por este pueblo y también agradecerlo a todos los compañeros por la confianza depositada más de cuatro cinco seis años estamos trabajando con ustedes muchas gracias por su colaboración si alguien me olvidó mis disculpas de la misma manera saludar a las secretarias de los buses que están presentes a todos los invitados que hoy nos encontramos recargarle compañeros señoras autoridades lamentablemente no está presente el doctor Quispe pero aquí está el señor Alejandro me voy a disculpar estoy un poco nervioso está contento ¿verdad? los problemas tenemos todos los días tema de la ley cero noventa y seis nosotros vivimos en cumplimiento de cabalidad cada día hay problemas todos los días hay problemas y vivimos con el problema más de ocho o diez años pero si todos cumplimos las normas estoy seguro no hay ningún problema y de la misma manera al gobierno municipal le pidemos el cumplimiento el acuerdo que tenemos con el municipio y con los transportistas los transportistas estamos haciendo el recato del ochenta por ciento como quedamos de acuerdo a la ley que vamos al consejo municipal por lo tanto sin más decir más compañeros señoras autoridades presentes estoy un poco nervioso mil disculpas mil disculpas sigamos adelante que va el transporte sano muchas gracias a este nuevo directorio y siempre pedimos la unidad el directorio y por ende pues con la unidad trabajar por cada uno de sus afiliados que están afiliados de su federación trabajar hacer la representación de todos los problemas que hay para sus afiliados y también nosotros como federación siempre vamos a estar presentes apoyados en todo lo que sea necesario entonces en ese sentido con la unidad se consiguen muchas cosas y no desgraven en este caso a sus asociados afiliados a cada una de las instituciones que han confiado a ustedes desde ahí una vez más las electo creo que eso se limita que han hecho buen trabajo y también han sido electos eso es lo que uno cuando trabaja la base pues se acuerda y la base pues se continúe entonces en ese sentido en todos los proyectos que puedan hacer en todos los proyectos que se están este no se va a optar apoyando como federación entonces pueden ser teniendo palabras voy a pedir que nos pongamos de pie todos para dar la conversación bueno pueden hacer la señal de la cruz o de acuerdo a su creencia ustedes juran por Dios y patria de cumplir todas sus normas sus estatutos sus reglamentos de la federación y trabajar por todos afiliados si asociados que Dios y la patria los premios y el caso que el contrario lo demanda y quedan posicionados como nuevos directivos de la federación de San José de Chiquito muchísimas gracias compañeros y enhorabuena aplausos y enhorabuena y enhorabuena y enhorabuena gracias gracias